Me siento orgulloso de compartir con ustedes este momento. Es uno de los momentos más felices de mi vida. Les agradezco todas las palabras de afecto, de cariño, de los pobladores que me han brindado en este momento. Indudablemente, es un profesor de Neujeres. Te puedo asegurar que hay gente del campo, gente del campo que las fotos de don Felipe todavía las tiene. Lo quise y lo quiero toda mi vida. Tenía una personalidad muy fuerte, era muy generoso, humilde. Para mí fue como un padre, un gran amigo. Gracias por ver el video.